El tan esperado eclipse solar anular finalmente tuvo lugar este sábado 14 de octubre, un fenómeno astronómico que no se repetía desde hace casi 30 años. Tamaulipas fue de las zonas privilegiadas para contemplar el espectáculo natural. En diversas partes, familias se reunieron para apreciar este histórico momento. Uno, en la laguna del Carpintero de Tampico, por ejemplo, se pudo observar una gran variedad de telescopios que fueron colocados para usarse de manera gratuita por los asistentes a este espacio. Isaí Milches, divulgador científico, compartió una entrevista para El Sol de Tampico, un poco de su conocimiento sobre este eclipse. Este es un eclipse anular. En este, la luna por su tamaño aparente no cubre por completo el sol y se observa un aro de fuego. Aquí no está pasando una anularidad total. Hay otros lugares en los que sí. Tampico tiene una ocultación del 80%. Yo vine desde Querétaro a Minatal Tampico para observarlo, con mucho gusto. Ahorita le estoy regalando a la gente la oportunidad de verlo. Este equipo es de la marca Explore Scientific. Tiene un diámetro muy grande, es lo que se llama un telescopio reflector o newtoniano. Diversas familias se valieron desde utilizar visores de soldador o gafas con protección solar especial para poder ver el magnífico eclipse que reunió a cientos de personas. La llame de mar no se quedó atrás. Familias se apostaron en la orilla del Golfo de México en una combinación maravillosa de la fresca brisa y un fenómeno natural. El espectáculo inició a las 10 de la mañana cuando el astro sol empezó a cubrirse. De inmediato mucha gente empezó a mirar al cielo con asombro. Esto se intensificó a las 11 de la mañana cuando llegó a su punto máximo de cubrimiento. De ahí lo demás fue historia. La alineación de los planetas que también provocan este fenómeno trae consigo una serie de creencias muy particulares. Por ello, Sarai, mujer embarazada, se colocó un segurito. Esto por la superstición de que estos eventos pueden llegar a afectar a los bebés. Este eclipse sin duda fue un momento histórico para la zona sur de Tamaulipas y todo el país. Un momento que quedará marcado en las memorias de muchos. Algo que sin duda perdurará para la historia.